¡Gana la diferencia, Marcos! ¡Qué al estilo! ¡Marcada de su elección! ¡Megle! ¡Elegancio, precio y geleá! ¡Un mejor autismo! ¡Y primeros zapatos! ¡Me encanta! ¡Listo! ¡Vamos a preguntarle! ¡Mientras Natalya viene! ¡Sí, Natalya! ¡Venga, tranquila! ¡Lo sentí cómodo! ¡Así como buscarlo! ¡Bajamos bonito, Bruno! ¡Delicioso! ¡Como que estuviera caminando en las nubes! ¡Uy, pero qué lindo que ganas! ¡Damián las nubes! ¡A la última reunión! ¡Y agradecemos al usuario y a todos nuestros modelos! ¡Minta pasada! ¡Está recién arrancando! ¡Merece es al sobrio! ¡Pero ya! ¡Miren lo diciendo, Tomás! ¡Todas las puertas que ven un junto a esta madrugada! ¡Y cuanta la diferencia y marca! ¡Felicioso, Juan Hermesillo! ¡Manta la prisión! ¡Felicioso! 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 ¡Elegancia! ¡Precio y sanidad! ¡Por supuesto! ¡Tú mejor opción! ¡Felicioso! ¡Felicioso! ¡Buenos reggae de la calle! Te quedas muy bien en la calle blanco, eh Me encanta, mira amigo amigo, ¿cuál está pasando? ¡Cuidado vos! ¡Mira! ¡Miren! ¡Es un video, venido! ¡Venido, venido! ¡Venido! ¡No, esta que viene! ¡Este va de ser acá! ¡En vivo! ¡Oiga compañero! ¡Me va a llevar a conducir! ¡Miren qué falla! ¿Te gusta todo lo que estás viendo? ¡Sí! ¡Eso! ¡Esa es la energía que buscamos! ¿Qué haces niños? La resistencia que tiene Payless El marcado diferente que va a marcar un destino Marcando elección Cuando Payless Delegacia, res y calidad Todos los supuestos, su habitual opción ¡Qué lindo zapato! A ver... A ver... A ver... Delegamos a pasar de disfrutar hoy Del Ad dramas SOC Show O en el blessé que no don hay Donde se vive el showing Marisode que sigue ¿Vac Immig días de Colombo? ¿Cómo de darse las piernas chicas de Pirato? ¡Comparirle! ¡Mariosa Latriana! Ahora sí que el pichaporte es brutal para ingleses ¿Y cómo pinza? ¿Cómo pinza? Que arriba venís Reglizarse A ver, ¿te gusta el colorado? Ahora, ¿acá es colorado o rojo? Rojo, perfecto, gracias ¿Dónde voy a tener asesora vos, eh? A vos de tener asesora ¡Me encanta! ¡Me grita rojo! ¡Roso! Bueno, te abramos para reciclarse Si un pichaporte me gustó ¡Puede que leen! ¡Te marca la diferencia! ¡Mádrica del filo! ¡Marca! ¡Tu erección! ¡Espera los bailes! ¡Gracias! ¡Eresipat ¡Los bandos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me acompaña en esta pasada de Payless vistiendo a nuestras modelos ¡Esta linda noche! ¡Una noche que une de todo! Buena música junto a Bruno Mejorar los notos con estas lindas bellezas ecuatorianas con ecuatorianas y no bien venezolana Esa es la calle de Venezuela que está pisando fuerte aquí en Ecuador Modelo masculino de primera niña ¡Y un gran gol! ¡Este gol! ¡Gracias a Payless! ¡Bravo! ¡Para, para, para! ¡Bajame la música! ¡Bajame la música! Estaban esperando mujeres estos simis ¡Ja, ja! ¡Si lo estaban esperando! ¡Me encanta! ¡Por el fondo ven bien! ¡Se los mando si no! ¡Se los mando! ¡Arriba Bruno! ¡Miren Payless! ¡Y que hombre! ¡No! ¡Mire! ¡Para la chica! ¡Bravo! Y la verdad que lo vale ¡Cuidado! ¡Miren!